Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. El telescopio espacial James Webb es un gran telescopio infrarrojo diseñado para observar una gran cantidad de objetos en el espacio. Tras décadas de fabricación, múltiples retrasos y un coste de más de 10.000 millones de dólares, esta herramienta observará exoplanetas distantes pasar frente a sus estrellas anfitrionas, exhalando pistas atmosféricas reveladoras para que Webb las detecte y que podrían ayudarnos a encontrar vida más allá de la Tierra. También observará las primeras galaxias que iluminaron el universo y nuestro sistema solar natal para aportarnos nueva información sobre los planetas menos estudiados y los planetas enanos como Plutón. Los astrónomos predicen que sus imágenes serán algo visualmente espectacular que muestren los beneficios del infrarrojo. Permitirá observar en detalle uno de los mayores cataclismos que pueden imaginarse, el choque entre dos galaxias. Además, este instrumento permitirá seleccionar una galaxia cercana donde haya mucho polvo, estudiar sus propiedades en detalle e incluso ver a través de él y saber qué objetos hay detrás, algo que no puede hacer los telescopios que operan con luz visible como el Hubble. Cabe mencionar que cuando un exoplaneta pasa delante de su estrella anfitriona, como hemos dicho anteriormente, se produce un pequeño eclipse que disminuye la luminosidad. Este telescopio también será capaz de captar este eclipse secundario cuando el planeta se oculta detrás del astro. Estos datos permitirán saber si tiene atmósfera e identificar en ella indicios químicos de vida. A diferencia de la mayoría de las naves espaciales, el telescopio James Webb no está en órbita alrededor de la Tierra, el Sol. Gira alrededor de L2, Lagrange L2, que es uno de los cinco puntos del vecindario cósmico de la Tierra donde las fuerzas gravitatorias del Sol y la Tierra se equilibran entre sí, creando un punto semiestable en el espacio donde un satélite puede entrar en lo que se llama órbita de halo, que es una órbita tridimensional especial. Al entrar en esta órbita, el telescopio se asienta en un punto con el Sol y la Tierra detrás de él mientras la nave mira hacia el espacio interestelar. Lo que permite que el parasol proteja siempre al telescopio de la radiación que interferiría con los instrumentos y mantendría al telescopio a temperaturas criogénicas. El principal reto tecnológico del Webb es permanecer muy frío a pesar de que el lado que mira al Sol alcance altas temperaturas. La parte caliente está separada de la fría por un parasol desplegable del tamaño de un campo de tenis. Está hecho con varias capas de aislante llamado Kapton que disipan el calor sobrante de forma gradual. Esto garantizará que el otro lado del enorme espejo del telescopio esté lo suficientemente frío como para captar la primera luz del universo. Durante los próximos seis meses, los ingenieros de la NASA pasarán por el complejo proceso de puesta en marcha y alineación del telescopio, que cambiará la astronomía tal y como la conocemos. El telescopio permitirá a los astrónomos mirar más atrás en el tiempo que nunca, hasta cuando se formaron las primeras estrellas y galaxias hace 13.800 millones de años, poco después del Big Bang, cuando se creó el universo. Además de hacer observaciones estelares, Webb escaneará las atmósferas de mundos extraterrestres en busca de posibles signos de vida u observar mundos más cercanos a la Tierra como Marte o Titán, la luna de hielo de Saturno. Si todo va según lo previsto, el telescopio James Webb y esta órbita especial que lo mantiene en constante alineación con la Tierra estará completamente preparado en verano, momento en el que comenzará a mandar imágenes para comprobar que todo funciona como debe. Aunque las primeras imágenes no serán muy bonitas, ya que requerirá algunos ajustes finales antes de mostrarnos todo su potencial. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado y queréis que haga más vídeos como este, suscribíos, dadle a like, activad la campanita, dejad un comentario y hasta la semana que viene. ¡Gracias!